Hola familia de la casa de los famosos, recuerdan que ayer Lupillo pidió perdón en el posicionamiento, pero también en la gala le dio un abrazo que cualquiera creía, hasta Maripilli se emocionó y se le salieron las lágrimas. Pueden creer que en toda la noche se la pasó pidiendo a Dios que hoy sacaran a Rome y luego la semana que viene Maripilli para que no quedara nadie del cuarto tierra. ¡Guau! 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 Mi fan base ando eres, ¡guau! ¡He really did it! Pero está chingón. Tiene que salir la jugada, tiene que salir, tiene que. No hay forma, tiene que salir así. Así es como debe ser. A lo último él le dio y él se va. Antes yo seguía a Lupillo Rivera y pensaba que era el mejor de la familia, porque ya saben que esta familia siempre está metida en un drama, en escándalos, traiciones. Pero ahora me doy cuenta de que él es peor que todos. Le dio un regreso. Ustedes cantan la de Hakuna, Matata, Hakuna, Matata, Hakuna, Matata. Esto pasa también, familia. Pues aquí fuera de la casa hay personas tan obsesivas que le hacen ir a un infierno a los otros. ¿Por qué tú dices, tío? Sí. Y la otra, independiente. Tierra por independiente, pero tierra por independiente. Este era el rostro del mal anoche. Esa mirada a mí me daba terror. Colo, 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 me cagó.